Que esto siga mejorando para seguir sacando muchos triunfos a nivel internacional. Bueno, listo. Empezó esto. 0-0. Buen punto, buen buen punto. Creo que ahí Pipe aguantó bien la presión. Camilo está adueñándose de la T. Está siendo muy paciente Andrés Herrera en este inicio de game. Sí, pienso yo que con la velocidad que tiene Juan Camilo y el ritmo que pueden poner a la bola, es una muy buena estrategia la que está usando Andrés Herrera. Sí, pero mira, ahí la bola de Andrés Herrera no fue tan duro, no fue tan mamonazo y fue muy efectiva. Sí, creo que la idea en este tipo de partidos es evitar parar el ritmo del juego. Intentar siempre cada oportunidad que puedan jugar y tengan la oportunidad de no parar y buscar un stroke fácil. Creo que es la idea para poder coger un buen ritmo en el partido. Pero no hay una bola así como tan ofensiva. Solamente la única ofensiva y la bola que están llevando adelante es con las dos paredes. Y ahí la volvemos a ver. Ahí nuevamente, sí. Pero ahí el remate de Andrés estuvo muy corto. Está dejando la bola. Está trabajando a Juan Camilo, pero su segundo golpe queda muy corto en la cancha. Creo que Juan Camilo está... Presionando muy bien Andrés con esa paralela. Sí. No muy duro, pero... Para mí, fue muy bueno. Primer game para Juan Camilo. Va a sacar un tiro muy bueno Sí, para mí Andrés Herrera es uno de los que mejor se desplaza Es un jugador muy fuerte físicamente Pero llega muy bien a las golas Y también siento que a veces De un punto en el que se le ve muy forzado Pues Andrés ahorita, Andrés Herrera está solamente como Reaccionando a la bola, más no actuando Creo que no está imponiendo su juego Solamente se está como defendiendo Y Juan Camilo pues está aprovechando los momentos adelante para ganar Y Andrés cuando ha tenido la oportunidad adelante para atacar o para terminar la bola Nuevamente ofensivo o gana el punto Y poner a Juan Camilo A moverse un poco más atrás y adueñarse de la T Pero creo que Juan Camilo nuevamente demuestra su experiencia Y fue muy ofensivo en este game Hacer globo o jugar cualquiera de los otros tres cuartos de la cancha Pero no jugarla en el mismo cuarto Sí, creo que los globos la verdad Son una muy buena opción para ese tipo de jugadas Y en esta cancha inclusive es Incómodan un poco más Pienso yo O personalmente a mí Me incomoda más un globo en esta cancha Ahí vemos nuevamente la diferencia de Juan Camilo Llevó a Andrés con una buena bola adelante Qué bueno que Villavicencio Nos abriera las puertas para este torneo nacional Creo que en lo personal es un escenario muy bueno Casi siempre todas las veces que he ido las canchas están en perfecto estado Y allá estaremos, allá estaré Voy a jugar mi primer torneo nacional Antes de viajar a Egipto el día 17 Porque voy a jugar el Black Cambio, 9-8 Globito, Juan Camilo estaba ahí detrás Estaba ahí, como un canguro ahí Esa bola entraba Juan Camilo estaba muy preparado para pedir el stroke Drop Esa era la bola que tenía que hacer en el punto anterior Otra vez Uy, la falló Él, Juan Camilo, otra Él tenía que ir por un globo también Dios mío Se anima el público, señoras y señores Se anima el público Por allá hay sonrisas de Palomino El Ronald, el negro El negro del WhatsApp Creo que Saúl en la esquina de adelante de Andrés Fue lo que te estaba diciendo ahorita Que cuando llegamos bajo presión Ahí está Partido para Juan Camilo No sé cómo viste ese partido No, pues sin conclusión Creo que Juan Camilo Pues impuso su experiencia Creo que manejo mejor el ritmo del partido Bienvenidos a la segunda semifinal Aquí en el PSG Squash Challenger 2021 Estoy aquí con Mateo Restrepo Mateo, debería ser un buen partido Debería ser un partido Sí, un partido reñido Entre los integrantes del equipo nacional Por un lado tenemos a Edgar Y a Ronald Palomino Otra de las cosas Ahorita estamos jugando toro adelante También aprovechando Lo mucho que es de humeral La bola adelante Y que se pega mucho en el drop Probable no Sí Y otro error de Ronald Para terminar el game Y Edgar va 1-0 arriba Y un poquito hacia el lado En su lado con Juan Pablo Los dos pegan la hora duro Y siempre tienen muy buenos partidos Pero hoy está usando un poco más hold Un poco más cambio Un drop muy fino allí Sí, utilizando más cambios en su ritmo Pero yo creo que tenía suficiente espacio Para jugar esta bola Vemos que Edgar tiene mucha confianza Al tirar esta bola Todas seguidas en un solo game Sí Contacto otra vez Ya hay contacto Ya hay Vemos a Ronnie Pero están jugando A través de la interferencia Su intención es jugar la bola Necesito Lo necesito Debe utilizarlo también Un poquito abierto A ese drop Pero Bueno Es que no aprovechó Punto para Ronnie Cuando ya Muy versátil el punto Ya Cuando se cansen Yo creo que van a tirar Adelante Pero Están probando ahorita Nadie quiere pelear este punto Un punto sí Puede ser muy importante Más que en el score Anímicamente El que gane un punto tan largo También Claro Ayuda mucho Muy buena bola Excelente Sí Yo creo que llegó Ronnie Pero La bola no No alcanza De llegar Sí Vamos a ver si puede recuperarse Desde ese punto La Vieta Decidió De esperar Otro bueno paralelo Ben Holt Pero excelente recuperación De Ronald En esta ocasión Altura Muy buena paralela Que muy bien pegada Desde que le pegó Se vio que se iba a pegar la bola Muy buena bola Excelente Perfecta paralela Desde el punto de contacto Desde el punto de contacto Se vio que iba perfecto Todas vuelvecitas Bueno Totalmente distinto Este game Al anterior Muy bien abierto Creo que casi se cayó Edgar En este caso Perdió su balance Su equilibrio Pero Pero Muy pegada Bien Bien Que buena bola de Ronnie Si Todavía lo veo Muy tranquilo La verdad Juega mucho mejor Cuando se anima Cuando está muy Es una persona Muy emocionante Y Juega muy bien Así Otra vez Adelante Y otra vez Muy bueno Edgar hizo el flick Yo creo que en este game No lo vi Usar la bola Adelante mucho Obviamente Estaba intentando Controlar la K No restar mucho Claro Bien pegada Bien pegada otra vez Abierta La bola Bien hecho Vamos Es muy popular Ese Esa bola es el medio Y más acá Con la bola tan rápida No da mucho tiempo Para pensar Claro Un drop Está presionado Y el error Buscando ya terminar El punto también Punto muy largo Si Se manejó el punto Muy bien Ronnie En este caso También tomando aire Vemos a Ronnie Ese fuerte Muy duro Un drop Un drop Se pegó Que bueno Rally Opción de Edgar Pero Ronnie Lo leo bien Y hizo un mejor drop La bola pegada Y no alcanzó El rally Pero ya Ya se lo logró Volven a empezar el punto Bien metido al fondo Muy buen kill Se pegó Y Estuvo perfecto Sí Se lo logró La segunda vez Muy contento Excelente partido De los dos Felicitaciones Edgar Muy buen partida De parte de los dos Y bueno Una lástima También para Ronnie Pero Y ya Ya nos mostró Que yo no Yo no conozco Mi squash Yo dije El principio De este game 70-30 Para Ronnie Estábamos equivocados Lo más No conozco No conozco El principio De este game No conozco No conozco